El Festival Revueltas es el máximo evento de expresión cultural en el estado de Durango y punto de encuentro de artistas y creadores locales, nacionales e internacionales. Este importante festival duranguense incluye en su repertorio una amplia gama de exposiciones, conferencias, recitales, conciertos, muestras de cine y teatro entre muchas otras actividades más, donde se realizará en el Teatro Ricardo Castro y contará con importantes artistas de fama internacional y cantantes mexicanos del momento. También contará con el Espectáculos de Danza Artística, el F.I.R., que se celebra en el mes de octubre en esta ciudad, mantendrá los cuatro ejes inspirados en el legado de los hermanos Revueltas, Literatura, José, Artes Visuales, Silvestre, Artes Escénicas, Rosaura y Música, Silvestre. También habrá talleres y conferencias gratuitas en varias ramas culturales, el Drum Fest, presentaciones de libros, conciertos de música regional, electrónica, clásica, rock, de cámara, acústicos, encuentros de tango, por mencionar algunas actividades. Instala Go App y conoce toda la información de este lugar, como secretos, datos curiosos, qué hacer, cómo llegar y más.